El look de bachata Tu otro yo Con tu novia eres diferente que con tus amigos Definitivamente aquí vienen dos discos Es un doble disco El primer disco se llama Genesis Son dos discos Genesis es el comienzo Me enfoqué en ese disco en bachata Fui a República Dominicana Grabé mucha bachata Que me acuerda mucho a mi primer disco Estoy celebrando 10 años de carrera Canciones como Adicto, como Arc Anthony Morir solo, que grabé el video en Samaná Que acaba ya el número uno en el Billboard Chart Después otro disco se llama Enigma Que significa misterio Hay experimentos más con R&B en español Tengo canciones con una canchón nueva Zan y Lennox Un tema con Maluma, Manuel Turismo Un canchón muy romántico Y es como que también R&B en español Algo más experimental Un flow diferente Creo que con ese disco también Estamos acostumbrados de que un artista Saca como que sencillo, sencillo, sencillo Hacía 10 años que no se sacaba una producción doble Doble Inédita Inédita Y creo que para mí es muy importante el arte Un concepto Y canciones que también No todo es como que comercial para la radio Creo que ese disco Para mí Tiene un poquito de todos los colores Pero se está perdiendo un poco esto De tener esto en la mano ¿No? El CD ya todo streaming ¿Tú crees que eso va a regresar? ¿O que se extrañaba? Creo que No sé si va a regresar O si se extraña Pero La meta a mí era hacer algo Como que crear algo Obviamente alguien no va a tocar esto Los carros ni tienen CD players Pero creo que para mí era algo como que Para que los fans tengan de recuerdo Para que lo tengan físicamente Esta semana estoy En una gira De 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 Firmando autógrafos Miami, New York LA, Chicago Houston Orlando También Tengo 40 fechas en los Estados Unidos Forum LA American Lions Arena Miami Prudential Center en New York Mi gira más larga Creo que para mí este año Para celebrar mi Mi 10 años de carrera Para celebrar ese doble disco Y para pasarla bien con la gente ¿Cómo tú defines tu otro yo? Mi otro yo El otro Prince Royce Creo que Todos tenemos Para mí Creo que el público Me ha visto crecer Delante de las cámaras Pero creo que definitivamente Hay un Prince Royce Delante de la cámara Y otro Prince Royce En lo personal Y creo que Soy una persona bien relax Yo realmente Me pongo un white t-shirt Unos jeans Un sombrero Así te vi los otros días En un vuelo que compartimos De Nueva York a Miami Oh sí Nos vimos Nos vimos Así That's how it is Relax Que de hecho Yo estaba en el asiento de turista Él estaba en primera clase Y me entró de primero Yo te entreguí Te lo agradezco Para que no diga que soy malo Yo no es que lo he dicho Te iba a dejar Te iba a dejar Él se quedó adelante Y me fui Allá en la cocina Muy bueno que estaba el café De hecho Oye Va a estar en Premio Nuestro Premio Nuestro Cantando dos temas nuevos Estaré con Stanley Danix también Cantando Bachata Otra canción de las dos producciones Y la verdad que he agradecido Con la gente Con el público Con la prensa Con esos premios Que me han apoyado tanto He ganado 19 premios Lo Nuestro Y para mí no saben Lo agradecido que estoy Con el público Que siempre me ha apoyado Esta producción te tomó dos años Estuve leyendo ¿No? Dos años Dos discos papá Son dos Uno por año Uno por año No, mira A mí me gusta grabar mucho Yo tengo mi estudio en mi casa Yo soy fanático de grabar Eso es lo que más me gusta Escribir, grabar Son dos discos Como dije Dos diferentes flows Diferentes Quise como que Como que Darle un poquito Diferentes colores al público Con todo Y creo que lo logré Con ese disco Espero que les guste Es un disco que Me enfoqué mucho como en arte Y era algo que tú le debías A tu público A tus fanáticos también Siempre se lo debo Creo que definitivamente Un disco de bachata Se lo debo al público No sé que Que es lo que esperan Y creo que Ese disco de bachata El primer disco Yo espero que le acuerde a ellos Desde mis inicios Creo que me inspiré mucho En las canciones originales Que saqué mi primer disco Hablemos del Super Bowl ¿Cómo te sentiste Al ver a Shakira Y a Jennifer López También a Bad Bunny Y a J Balvin Brillar en ese escenario Orgulloso Orgulloso de colegas De verlos ahí En ese escenario tan grande Y orgulloso de ser latino La verdad que Shakira J Lo He tenido el placer De trabajar con todos Con todos Y verlo Sabemos que fueron horas Y días de trabajo Que ellas Y cada quien brilló Con su propio flow Shakira Trajo su esencia De Colombia De árabe También J Lo Con su baile Creo que de verdad Lo disfruté mucho Y vimos la energía El sazón latino También Todo era bien movido Hay otros Super Bowls Que no están movidos Más lento Más lento Y mucho baile Y rompieron records En YouTube Y para mí No saben lo orgulloso Que soy de ver Que los latinos Seguimos cosechando éxito Y triunfando ¿Pudieramos ver a Prince Royce En algún Half time Si Dios quiere En un pedacito Cinco segundos ¿Cómo va la vida de casado? La vida de casado Bien Creo que Uno siempre escucha Como que Que va a cambiar algo Y creo que desde el principio Me enfoqué con mi novia Le digo mi novia todavía Porque Esposa es muy fuerte ¿Princesitos vienen por ahí? Posiblemente Un año Dos años No creo que va a ser algo Tan rápido Pero definitivamente Es algo que no quiero esperar Tanto Fantástico Bueno un gusto verte Y no me retiro Oíste papo No Más tiempo Yo le dije a Tony Tony me estaba contando Fuera de las cámaras Que se iba a retirar No Que está comprando No No lo digas Está comprando ya Una casa A somewhere Estoy viendo Tranquilo Y le dije Oh ya te va a retirar Dice no Que tiene mucho tiempo Aquí con nosotros Te queda Tony para rato Papá Amén Un gusto Siempre Siempre Es un gusto verte Los amo Los amo Doble disco Oh te digo Nueva gira Let's go Prince Royce Que bien Felicidades Vamos a hacer un tease Por favor Prince Royce